Vanessa Senior se comunicó conmigo acerca de la campaña que ella está llevando adelante para ayudar a un venezolano que se puede morir, uno de tantos, uno de miles, uno de millones que tiene una circunstancia de salud terrible y que se trata de la obesidad mórbida. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Él se llama Gregorio. Bueno, Vanessa ha encabezado una campaña para ayudar a Gregorio a vivir, a vivir, simplemente a vivir, a que reciba la atención necesaria, a que pueda ser trasladado de su casa, porque para eso, como ustedes comprenderán, se requieren servicios especiales, grúas, etcétera, etcétera, por el peso que tiene Gregorio. Y ella junto con el médico que la operó a ella también, Guillermo Borja, ha emprendido una campaña para lograr que Gregorio pueda ser operado y se salve su vida, porque de eso depende su vida. Y Gregorio tiene una hija, Gregorio tiene derecho a vivir, Gregorio es un venezolano más. Yo, no solamente a Vanessa Senior, el que me pida el programa para un servicio social como este, se lo doy, le doy el espacio que pidan. Vanessa Senior no vino aquí ni a destilar odio, ni a decir groserías. Vanessa Senior no vino a este programa a promover ninguno de sus shows. Ella vino aquí para promover una campaña a favor de un ser humano. Y este programa, yo les voy a contar algo. Yo durante muchos años trabajé bajo la égida de alguien, en el canal de alguien, en el periódico de alguien y tenía que obedecer todo el tiempo. Y hacer esto todos los días, estas instalaciones, lo que nosotros hacemos, lo hacemos con muchísimo sacrificio, porque esto es costoso, pero lo hacemos. Ustedes saben por qué. Ustedes saben qué es lo que nosotros todos los días, por qué nosotros hacemos este sacrificio, este esfuerzo, porque muy bien podríamos estar trabajando en algún lugar que nos pagarán quince y un último sin preocuparnos de nada. Porque nosotros queremos nuestra libertad. Yo quiero mi libertad. Y todos los que trabajamos aquí queremos nuestra libertad. La libertad de poder hacer y decir lo que nosotros consideremos que debe ser dicho. Durante mucho tiempo yo dije cosas que me traían problemas con las personas para las cuales trabajaba, con los medios de comunicación para los cuales trabajaba. Y yo ahora tengo libertad de traer a esta, que es mi casa, a quien yo considere que debe ser escuchado. Y yo considero que la campaña de Vanessa Senior debe ser escuchada. ¡Gracias! ¡Gracias!